El primer año de la administración de la UNE se integró la Junta Directiva. De ahí la presidía un miembro de la UNE y con una cuota aparte de cerca del 35%. Hoy, en esta legislatura, no había integrado ningún miembro de la UNE Junta Directiva. Sin embargo, con los acuerdos que hicieron, la UNE lleva hoy de nuevo un 33.3% de cuota de poder en Junta Directiva. El llamado es a nuestro buen amigo Luis Ravé, que es el presidente electo, de que tenga cuidado, de que tome todas las previsiones y precauciones del caso, porque en aquel momento se robaron 82 millones de quetzales que eran ahorros del Congreso de la República. Hoy estamos dejando más de 150 millones de quetzales ahorrados y hoy la UNE lleva un 33.3% de cuota de poder en Junta Directiva. Que tengan cuidado para que no vayan a robarse de nuevo esos ahorros que tiene el Congreso de la República. ¿Y tú sabes específicamente quiénes integraban la cuenta en aquel momento y son las mismas personas que las pertenecen? Pues todo recuerdo la presidencia y ustedes saben quiénes son los nombres que están vinculados a proceso por el desfalco de los 82 millones. Hoy vamos a estar pendientes, vamos a estar al tanto, cada semana vamos a estar pendientes de que ese dinero no vaya a ser robado nuevamente. ¿Es legal que se tengan ahorros? ¿El Congreso tenga ahorros? Son ahorros, están en el Banco de Guatemala y son ahorros, pero son igual garantía para cumplir con el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y además es el pasivo laboral que toda institución debe tener. ¡Gracias! ¡Gracias!